Ese ronquito en la voz que tienes, a mí me encanta, eres un súper intérprete, parece que has hecho esto toda tu vida. De verdad, si no lo mencionamos, yo pensaría que eres un cantante profesional, porque has sido muy profesional desde la audición, ha sido muy constante, muy perseverante, has trabajado mucho, has escuchado a la josa, hemos visto tu crecimiento, felicidades. Muchísimas gracias. Y me encanta tú, muchas gracias. Bueno, María José. Me da tanto gusto que estés en este momento, que estés en el top 10 de mi equipo, que hayas en una bohemiada cumplido este sueño y estoy segura que pase lo que pase, esta noche o las próximas noches, tú vas a dar un cambio en tu vida. Y bueno, tus amigos deben de estar muy orgullosos de ti. Bueno, pues ha llegado un momento muy difícil para ti en esta noche, María José. Fernando, ¿tiene una silla o no? Esta noche, mi Fer. Con todo mi amor, no tengo una silla para ti. Está bien. Y te adoro, eres un ganador, eres un triunfador y te llevo en el corazón para siempre. Estás en mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias a ti, Bife. Muchas gracias. Gracias. Gracias.